Para convertir esto en una sola raíz cuadrada, primero el que está afuera se coloca aquí adentro pero con un exponente 2, ¿por qué? Porque estaba afuera, no olvides que siempre que sea raíz cuadrada acá se debe poner exponente 2, si fuera raíz cúbica pondrías exponente 3, ahora el 5 como ya está adentro entonces permanece tal como está, o sea sin ningún exponente, resolviendo ahora 4 al cuadrado, o sea 4 vamos a multiplicar por sí mismo dos veces, 4 por 4 16, de acá sale 16 y 16 multiplicas por 5 y sale 80, listo ya está en una sola raíz cuadrada, Gracias por ver el video.